Los 24 concejales pueden proponer. Cada uno se propone y habría 24 candidatos. Así mismo. ¿Y cómo va la votación? ¿Cada uno trabaja la votación por sí mismo? Y depende, depende. ¿La bancada colorada va a buscar apoyo de otra bancada? Eso estaríamos conversando con los colegas. ¿Hay alguna posibilidad ya? ¿Alguna otra bancada ya que tiene posibilidad de ayudar a la bancada colorada? Nosotros no habíamos conversado todavía sobre el punto, ¿verdad? Así como, al igual que ustedes, nosotros nos desayunamos con esto el día de ayer y también el día de hoy. ¿Qué opina de toda esta situación, presidente? ¿En cuanto a qué? De la situación que se dio ayer de la intervención de la municipalidad por parte de la fiscalía. Bueno, justamente también como estaba mencionando, nosotros nos desayunamos con esto. Tampoco teníamos conocimiento.